Resulta la cordillera, a la guerra mi canción Tiramos el ritmo, en la marquilla en carretas En la marquilla de amores, en la sana de la inquieta Bien feliz ayudo mío, seguido esta onda empieza Cerquita de la ciudad, en el barrio colorado Bien feliz en el galerón, si no al menos en los años Santa Rosaria de Fueros, donde mucho me he paseado San Francisco de Boca, aquí también en Santa Rosa Junto a calle Santana, con las mujeres muy hermosas Y de Santa Cruz de Mayo, yo recuerdo muchas cosas En la hija de la arena, con las mujeres muy hermosas Da flechas��es son, la yards más de bledas Música Aciertadero de negros y Santa María de Juegos Están con esta sabrosa, cuando no se muevan Que San José de Machauchín, baileza con pie nueva Música Música Con la noche y las chenillas, que les pido a su gente Digo por alegría, los salvajes de Chihuahua Toda esta gumbia mía Música 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 Gracias a ustedes.